Los secretarios de Obras y Gobierno, Efraín Quintero y Luis Galvis, adelantaron mesa de trabajo con el Teniente Coronel Manuel Carvajal, subcomandante de la Policía Cesar y contratistas e interventores de la obra, con el propósito de hacer seguimiento a los avances del proyecto y articular acciones que permitan que los trabajos se desarrollen de total normalidad. El funcionario agregó que los contratistas e interventores a cargo de la obra informaron que según el cronograma establecido para este momento, debían llevar un porcentaje de ejecución del 7%. Sin embargo, hasta el día de hoy nos reportan un progreso del 12%. Muy importante, por iniciativa de nuestro señor alcalde, nos dimos la tarea de citar tanto a la institucionalidad de la Policía Nacional como a los interventores del proyecto 1, proyecto 2 y los contratistas. Y tenemos hoy que decirle a la comunidad vallenata y a toda el área metropolitana de que esta obra, primero que todo, está contribuyendo en la reactivación económica donde no menos de 180 personas están trabajando en este importante proyecto. Y segundo, pues lleva un avance del 12% donde están trabajando día y noche para poder entregar esta obra en el tiempo que se planificó. Importante también decirle a todos los vallenatos que toda esta área de desarrollo de la comuna estamos interviniendo otros proyectos y que vamos a contribuir, a seguir contribuyendo desde la Secretaría de Obras con toda esta reactivación económica. La primera fase de la Policía Metropolitana de Valle del Parque se construye en la Comuna 2 tendrá un bloque administrativo, bloque de alojamientos, garita de acceso vehicular, depósito de basuras, cerramiento, entre otros. En efecto, esta mesa de trabajo, como objetivo fundamental, tenía que poner en contexto a la Administración Municipal los avances acerca de la obra que se viene desarrollando de la construcción de la Policía Metropolitana de Valle del Parque. Importante información nos han entregado cada uno de los frentes de trabajo y se generaron unos compromisos, dadas ciertas necesidades que se vienen presentando por parte de los ejecutores. Entonces, digamos que en plan y para el ácido, esta situación de esta mesa de trabajo del día de hoy, muy productiva, esperamos una próxima, en aproximadamente unos dos meses, donde veamos ya mucho más materializado el avance de este proyecto. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.